Para este año hay grandes expectativas de cierre para el sector turismo, ya que tienen proyectado generar al 31 de diciembre 600 millones de dólares y llegar al millón de turistas. Para el presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura manifiesta que son cifras positivas y que un 37% de los visitantes son a través de las líneas aéreas. Que es una reactivación importante, hay que estar claro que un 37% son de pasajeros, o sea, fíjense bien que es importante esto, que antes estábamos, como estaban las líneas aéreas, muy pocas activas en Nicaragua, ahora están activas, está viniendo una cantidad de turistas importante, 37% está clasificado como extranjeros, no extranjeros, sino procedentes de llegadas aéreas. Y un llamado que hacemos nosotros como Cámara a todos los operadores turísticos es que aprovechemos esta etapa de reactivación turística nacional. Y bueno, cada quien, en el caso de la Cámara de Ecoturismo y Cultura, pues tenemos que aumentar nuestra oferta y mejorar nuestra oferta, tanto de ecoturismo como de cultura, porque son las actividades que más movilidad turística generan. Cruz manifestó que hay una cantidad de factores que están incidiendo en el crecimiento del turismo. Sí, yo creo que hay una cantidad de factores que hacen posible eso, a pesar de que vinimos de la epidemia, porque la epidemia nos golpeó fuerte, es decir, si hay un sector que golpeó la epidemia fue el turismo. Entonces hay una reactivación, pues salimos de la epidemia y en el 2022, 2023 han sido años extraordinarios. Yo quisiera destacar también que el turismo se debe también a las facilidades, digamos, estructurales que se han desarrollado. Todo lo que son, por ejemplo, la comunicación digital. La comunicación digital es enorme, es necesaria en gran medida para la movilización turística. Así que todos los operadores turísticos, los que estamos en la Cámara, pues estamos haciendo nuestro mercadeo digital, que es una cosa importantísima. Luego el tema de la Cámara, el tema de las carreteras, que es importantísimo el tema de las carreteras, y pues hay una movilidad en general a favor del turismo en todos los sectores. Cifras oficiales se registran de enero al mes de septiembre más de 827 mil visitantes en el país. Noticias 12, Darlen Tellez.